Constanza, Carlos, bienvenidos. Muchas gracias por compartir esta tarde con todas nosotras. Si les parece, continuamos con la primera de las mesas propuesta para esta jornada de debate. En esta primera mesa nos acompañan la señora Constanza Sánchez Áviles y el señor Carlos Brito Siso. Vamos a hablar sobre la posibilidad, como ya ha avanzado la compañera Lucía, la posibilidad de regular el consumo de cannabis en personas adultas en relación a los convenios internacionales de fiscalización de estupacientes, analizando, disculpen, su posible encaje en los mismos y viendo cómo se ha procedido en los países donde ya se ha regulado. Para ello, contamos con estos dos ponentes de lujo. Daremos primero la palabra a Constanza, no sin antes haberla presentado, y luego seguiremos con el señor Carlos. Tienen un tiempo de intervención, como sabéis, de doce minutos cada uno y cuando finalicéis vuestras intervenciones abriremos hasta las cinco y cuarto un turno de palabras para todos los asistentes. Constanza Sánchez Áviles es directora del área de leyes, políticas públicas y derechos humanos de NISERS, el Centro Internacional para la Educación, Investigación y Servicio Etnobotánico. También es doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación y trabajo son las políticas de drogas nacionales e internacionales, los mercados ilícitos y la intersección entre el control de drogas, los derechos humanos y la justicia social. Bienvenida, Constanza. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todas y todos por acompañarnos y gracias al grupo parlamentario por invitarme y por invitar a ISERS a participar en estas jornadas. Bueno, estando en esta sala quería como rememorar que tuvimos un primer evento similar hace ahora tres años, si no me equivoco, en octubre de 2018. Y bueno, volviendo a esta sala estaba como recapitulando, bueno, todos los pasos que hemos ido dando de alguna manera en estos tres años que, bueno, según lo pensemos, pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no?, dependiendo de en qué nos fijemos. Pero desde luego creo que hay una cosa en la que sí que hemos avanzado y hago esta pequeña introducción antes de entrar en materia porque creo que una de las cuestiones en las que… o por las que hemos trabajado mucho y eso desde tanto yo como mis compañeros como AISERS ha sido para convertir la cuestión de las políticas de drogas y las políticas de cannabis en una cuestión de política pública más. Y qué más, ¿no?, más representativo que estar en el Congreso de los Diputados hablando de cannabis desde un punto de vista político, jurídico, social. y dicho esto, bueno, también fruto de esas jornadas salió, bueno, empezamos una colaboración con el grupo parlamentario de la que salió, bueno, empezamos a trabajar en un borrador de proposición de ley que sería un poco como la prehistoria de este borrador porque, bueno, ha sido… es un borrador diferente el que se ha presentado, pero es… bueno, se pueden ver las bases y el trabajo que hicimos tanto, bueno, yo junto con mis compañeros Oscar Parejo, José Carlos Bouso y Natalia Rebollo y también Michael Collins, el compañero de Drag Policy Alliance, que, bueno, quería simplemente como también recordarlos aquí ahora. Bueno, bueno, por entrar ya en materia y respondiendo a, bueno, a la pregunta que da, digamos, inicio a esta mesa, es posible regular, bueno, Carlos y yo estuvimos hablando sobre cómo podíamos, ¿no?, dar una respuesta conjunta y una aportación a este debate, a esta pregunta y decidimos, bueno, la respuesta rápida sería sí, ¿no?, pero como se trata un poco de entrar en materia, entonces sí es posible regular y queríamos ofrecer una reflexión desde dos ámbitos, ¿no?, desde el ámbito político y desde el ámbito más jurídico, ¿no? Entonces, bueno, el ámbito jurídico se lo voy a dejar a Carlos, que es el especialista en convenios internacionales en derecho penal y yo voy a entrar, bueno, simplemente hacer algunas reflexiones sobre si es posible regular desde el ámbito político, ¿no?, en el sentido en el que cuál es el contexto en el que nos encontramos ahora, tanto a nivel de Estado español, a nivel interno como a nivel internacional, ¿no? Creo que, bueno, para que sea posible regular hacen falta, bueno, o yo considero que han de confluir una serie de elementos, bueno, el primero es, digamos, el que estamos, ¿no?, la razón por la que estamos aquí es como tener una proposición, tener un plan, ¿no?, un plan que encuentre, ¿no?, un encaje legal, este sería el, digamos, el siguiente elemento que yo identifico. Y después, digamos que hay que dar cabida al elemento que quizá es el más complicado, que es que exista esa voluntad política y esta capacidad para encauzar una mayoría parlamentaria que empuje realmente tanto esta proposición, este plan como el encaje legal para la misma. Creo que estamos en un contexto de oportunidad política y social más propicio del que hemos tenido hasta ahora, porque, bueno, varios temas son los que se han mencionado ya en la mesa anterior. En primer lugar, bueno, es una opinión pública favorable a la regulación del cannabis para uso adulto. Tenemos, bueno, un impulso y un trabajo desde la sociedad civil, desde donde hemos venido no solo proponiendo, sino también poniendo en práctica numerosas formas de, bueno, de perfilar diferentes accesos al uso del cannabis. Tenemos, a pesar de lo que se ha comentado en la mesa anterior, yo creo que más que nunca hay un debate a nivel mediático. O sea, el cannabis ocupa un espacio en los medios de comunicación que nunca hasta ahora había ocupado y con una, digamos, un nivel de detalle y un nivel como de fineza en los argumentos y en las aportaciones que tampoco habíamos visto hasta ahora. Y después, bueno, pues, tenemos una serie de, digamos, de condicionantes o de un contexto de oportunidades políticas que hasta ahora tampoco habíamos tenido. En primer lugar, el grupo parlamentario que está empujando esta proposición de ley por la regulación del cannabis está, es un, bueno, es un partido de gobierno, está en la coalición de gobierno. El apoyo parlamentario, como se vio en la toma en consideración de la propuesta de Más País, no es excesivo en ese sentido. Pues, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y ahora volveré a esa cuestión. Se ha creado la subcomisión de cannabis medicinal. Bueno, y a pesar de que esta proposición no fue tomada en consideración, sí que es cierto que hemos tenido tres proposiciones registradas, lo cual en sí, la cantidad en sí tampoco es buena, ni la prisa en sí tampoco es buena, pero sí que es significativo de que, bueno, como decía al principio, que el cannabis está, bueno, tornándose una cuestión de política pública más, que no es poco. Para los que llevamos un tiempo trabajando no es poco. Entonces, esta presencia o este incremento de la presencia de las políticas del cannabis, tanto en el debate político como en el debate social como en el debate de los medios de comunicación, suponen la oportunidad de, bueno, introducir otro elemento que a mí me gusta también introducir en la ecuación cuando hablo de este tema. Y es el hecho de que cuando hablamos de regular el cannabis, cuando hablamos de política de cannabis, estamos hablando de mucho más que de cannabis, de mucho más que de políticas de drogas. Entonces, aparte de, o sea, o quizá no tengamos solamente que verlo como siempre como un desafío, los que trabajan, quienes trabajamos en este tema, estamos muy acostumbrados a estar siempre como empujando, siempre recibiendo una oposición. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero es un poco la sensación que siempre he tenido yo, que siempre estás empujando, siempre estás porque en realidad estás contra una barrera que no es solamente una barrera de mostrar una evidencia o de mostrar modelos alternativos o una cuestión simplemente de cómo ganar más derechos y más libertades para las personas usuarias o cómo reducir las cuestiones o las problemáticas de los mercados ilícitos, sino que estamos realmente hacia un cambio cultural, un cambio de, o sea, el prohibicionismo es una ideología muy fuerte, está muy normalizada y está muy dentro de cada una de nosotras. Y entonces, en este sentido, no enfrentamos solamente un cambio legislativo, sino que es realmente un cambio de paradigma que va mucho más allá de, bueno, de cuestiones concretas o de decisiones legales y políticas concretas. Entonces, digo, es una oportunidad hablar de regulación del cannabis y regular el cannabis. Es una oportunidad para, bueno, yo creo que para precisamente esto, para incrementar la transparencia, incrementar la participación social y la justicia social en el marco de nuestra democracia. Yo creo que hablar de políticas de cannabis también es hablar de qué es lo que está pasando ahora en Cádiz, por ejemplo. O sea, como esto, la estructura económica o la desigualdad estructural del sur de España está muy vinculada también a cómo operan los mercados ilícitos de cannabis y de resina de cannabis en el sur de España. O sea, no es solamente hablar de acceso, no es solamente hablar de mercado, digamos, sino que tenemos una serie de elementos que hace que pueda, bueno, que nuestra sociedad se pueda ver realmente muy… o sea, se le pueda dar una vuelta a muchísimas de las cuestiones que, en mi opinión, son más… o sea, son los contextos en los que más claramente se están produciendo violaciones de derechos humanos y dinámicas de desigualdad muy fuertes. Dicho esto y por ir concluyendo, creo que además de tener un contexto de oportunidad política como el que nunca hemos tenido, tenemos un contexto europeo e internacional también muy propicio para avanzar en este debate. se ha mencionado el caso de Alemania, que ha sido como, bueno, digamos, la noticia del siglo, ¿no?, en este sentido. Y, bueno, ya se veía venir porque los tres partidos de la coalición lo habían mencionado en su campaña electoral y creo que puede ser una manera o una forma de ver qué es lo que podría pasar aquí, ¿no?, porque en el caso de Alemania, finalmente el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata Alemán, ha decidido cambiar su postura. El Partido Liberal y el Partido… bueno, y los Verdes ya llevaban tiempo demandando la regulación de… bueno, un acceso legal al uso recreativo, pero han sido precisamente las secciones juveniles, o sea, las juventudes de los tres partidos los que han presionado mucho para que esto pase, ¿no? Y entonces estos son movimientos que a nivel del Partido Socialista, bueno, pues parece que sí que hay… bueno, el Partido Socialista es un partido muy grande y hay diferentes sectores y no todos tienen la misma opinión respecto a la regulación de cannabis. Entonces, en este sentido puede ser interesante. Hay dos cuestiones que me parece interesante tomar en cuenta en cómo se están planteando las cosas en Alemania. Una es que se está planteando implementar una regulación y dar un plazo de cuatro años para que sea evaluada y revisada esta práctica, ¿no? Yo creo que esto es algo que, bueno, a mí personalmente me parece una idea importante de traer a la implementación de nuestra regulación, ¿no? Y que puede ayudar también a que sume más apoyos, porque es, bueno, vamos a regular y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a unos años y qué funciona y qué no funciona y en base a cómo han salido las cosas, pues pasamos a… bueno, introducimos las modificaciones necesarias. Y luego también el hecho de que la base o la… a pesar de que, bueno, hay una argumentación como compleja, pero la base es que criminalizar a las personas usuarias nunca es la manera, nunca es la vía correcta, ¿no? Entonces, no se trata solo de recaudar impuestos, sino que se trata… o no se trata solo de aflorar un mercado que ya existe, no se trata solo, ¿no?, sino que también estamos hablando de, bueno, pues de los derechos de las personas usuarias y de cómo mejor también, pues garantizar la salud y garantizar el acceso a la información y garantizar el ejercicio de los derechos y de las libertades. Pero, bueno, Alemania es como el tema de moda esta semana, pero tenemos dos países, Malta y Luxemburgo, que también están revisando con matices. Yo quizá casi en el caso de Malta, por ejemplo, hablaría más de una descriminalización más que de un proceso de regulación, pero bueno, estamos… bueno, de hecho, hemos estado trabajando también con la sociedad civil de Malta y están, por ejemplo, muy interesados en implementar un modelo de clubes, ¿no? En este sentido, España y el modelo de las asociaciones de personas usuarias es un ejemplo que, bueno, pues en el que el mundo se está fijando cuando entran a avanzar en esta materia. Y también Francia, que tradicionalmente ha sido un país muy prohibicionista, pues está empezando, bueno, creo una serie de comités que elaboran una serie de informes sobre tres cuestiones vinculadas con la regulación de cannabis. Y, bueno, creo que yo con esto concluyo. Paso la… bueno, ya el… la palabra a Carlos que, bueno, que ya nos va a contar un poco más del contexto internacional. Y, bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Constanza Sánchez. Damos ahora la palabra a Carlos Brito Siso. Carlos Brito es profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es también abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y también en el de Caracas. Ha ejercido de abogado tanto en España como en Venezuela. Asimismo, es colaborador de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI y miembro del Grupo de Investigación Aplicación del Derecho Internacional, ambas también en la Universidad Complutense de Madrid. También se presenta como coordinador del libro El reto del cannabis, contexto internacional y modelos nacionales de regulación de la editorial Catarata. Bienvenido, Carlos Brito. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación y por organizar esta jornada para presentar la ley para la regulación integral y control del cannabis en personas adultas. Sin duda es un buen momento y es un escenario idóneo para discutir esta presentación del grupo parlamentario. Es muy necesario, por supuesto, generar estos debates y avanzar en beneficio de la ciudadanía. Eso está claro. En esta oportunidad vamos a retomar la constante o el constante debate sobre la posibilidad de regular el cannabis y sus implicaciones legales. Como ha dicho Constanza, a mí me ha tocado la parte un poco jurídica, un poco, bueno, un poco, yo estoy acostumbrado, pero quizás ustedes no están muy acostumbrados y acostumbrados a esto, pero bueno, hay que tocarlo, ¿vale? Hay que tocarlo porque es una de las barreras que tenemos a la hora de poder plantear esta pregunta sobre la regularización o la legalización, en este caso, del cannabis. Entonces, por supuesto, tenemos que retomar nuevamente a ese discurso por parte de los estados, porque los estados recuerdan que tienen ese discurso proyeccionista, ese discurso muy refrendado por la JIFE sobre la obligación de cumplir con los tratos y convenios internacionales en materia de drogas. Como sabemos, tampoco les quiero aburrir mucho con el tema de las convenciones, que ya todas y todas conocen seguro, pero necesariamente tengo que referirme a ellas para poder comentar un poco cuál sería, podría ser esa estrategia o esa forma de darle una salida distinta a la que se está planteando desde el marco internacional. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a recordarles la convención única del año 61 sobre estufas pacientes, el convenio sobre sustancias psicotrópicas del año 71 y la convención contra el tráfico ilícito de sustancias estufas pacientes y psicotrópicas del año 88. Convenciones o convenciones inspiradas en el discurso provisionista, en la política provisionista, como todos y todas sabemos. Y, por supuesto, que es lo que ha marcado la estrategia de fiscalización internacional de las drogas. Por ejemplo, la convención del 61 pretendía controlar, digo pretendía porque hablamos del año 61, en ese caso se pretendía controlar las drogas, garantizar su uso médico y evitar el tráfico ilícito. No obstante, estas pretensiones no se cumplieron, como todos y todos somos conscientes de que no se han cumplido con esas pretensiones, debido en mayoría de los casos por el tema de las nuevas drogas químicas, en este caso, entre otras imposibilidades que se han generado a lo largo de los años. Además, como se ha quedado evidenciado, no se logró evitar el desvío al tráfico ilícito e ilegal. Esto implicó la segunda convención del año 71, en la cual incluyó el THC, como en la lista del año 71. Cuestión que había sido opuesta por la Organización Mundial de la Salud, quien consideraba que el THC tenía que ser regulado en todo caso, o incluido en la lista de la convención única del 61. Sobre estas convenciones, en lo que respecta al cannabis, muchos sostienen, por ejemplo, que se trató de un resultado ascientífico basado en prejuicios y políticas infundadas para la regulación de esta sustancia. La convención del año 88, por ejemplo, deja evidenciado el fracaso de evitar el tráfico ilícito. En ese sentido, en la convención del 88, se amplían las conductas relativas al tráfico de drogas y precursores. Como afirma el profesor Amanjón Cabeza, esta convención no ha servido para reducir o controlar significativamente el tráfico de drogas y el consumo, y que la vía penal, por supuesto, no es la vía adecuada para buscar esos resultados. Traduciéndose, en este caso, en el fracaso de la llamada guerra a las drogas. En la actualidad, el incremento del consumo de la sustancia, el informe mundial sobre drogas reconoce tal situación. Por tanto, se ha generado un mercado ilícito, muy importante, que deja evidenciado la debilidad de estas convenciones. Cuando uno de los fundamentos ha sido el de mantener en control, a raya del crimen organizado, lo cual no ha ocurrido porque se sigue manteniendo una cadena de suministro ilegal que continúa financiando las actividades delictivas. Por lo que debe plantearse la finalidad y eficacia de estas convenciones, partiendo de que las mismas debían ajustarse a la situación legal y la necesidad de cada Estado en su política de drogas, prevaleciendo, en todo caso, el derecho de la persona consumidora y el acceso seguro, digno, con pleno reconocimiento de sus derechos y fomentada, en todo caso, en la perspectiva de los derechos humanos. Aunado a esto, se debe garantizar la producción, procedimiento y suministro del cannabis para así cumplir los objetivos de salud pública, una cuestión bastante recurrente en la vía penal, para darle protección penal. Ante este panorama, por supuesto, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado, en este caso, en relación con las convenciones? Porque tenemos una… Estaba claro, y no vamos a negar esa cuestión de las convenciones. Las convenciones están y tenemos que convivir con ellas en todo caso y vamos a… Lo que plantean en la propia ley es esa flexibilidad que vamos a entender cómo se podrían interpretar, en este caso, los convenios. Entonces, tenemos que ver claramente qué hacemos con esas convenciones. Es verdad que existen unos procedimientos claros para poder, en este caso, denunciarla, apartarse, que trataré de explicar y no ser muy tedioso con el procedimiento, pero para que más o menos nos quede claro de cómo podríamos solucionar esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos claros y somos conscientes, yo creo que a todas y todas aquí, que el tema del autoconsumo, por supuesto, no está… No está… No se rige o no se… No es contrario a los tratados, partiendo de ese punto. El autoconsumo no es contrario a los tratados y no se obliga, en todo caso, a criminalizar, por supuesto, estas conductas. Se trata, en todo caso, de las regulaciones internas que no criminalizan el consumo individual. Bueno, salvo aquí el tema de la controvertida ley de seguridad ciudadana, que es un tema por ciento administrativo, pero bueno, en la vía penal no se criminaliza, en principio, este autoconsumo. En cuanto a la regulación del ciclo completo del cannabis recreativo, que es el objeto de esta jornada, en principio, pero ya contravenir, digo, porque es así, en principio, pero ya contravenir el ordenado por las convenciones. Pero esto no significa que no pueda regularse como lo han hecho otros países. Entonces, la idea es plantearse cómo se que forman lo han hecho otros países y vamos a tener un panel bastante interesante que nos va a dar luz sobre este tema. Para España, el primer escenario, en todo caso, sería, por ejemplo, la suspensión de la aplicación del tratado, ¿vale? Esa suspensión de la aplicación del tratado solicitándose la reforma de las convenciones o separarse unilateralmente de alguna de sus previsiones. Este complejo, digo complejo, pero es un muy complejo escenario que se plantea solo podría realizarse conforme a las formas previstas en el artículo 96.1 de la Constitución que habla de que debería estar autorizado por las Cortes Generales, ¿vale? Y además, no, perdón, este tiene que estar autorizado conforme al tratado específico o las normas de derecho internacional, perdón. Es decir, porque para retirar el cannabis de la lista 1 y 4 en las que se incluye, se debe seguir un procedimiento del artículo 3 de la Convención del 61. Concretamente, se trataría del supuesto del apartado 6b, ¿ok? La Convención del 71 y 88 debería modificarse también conforme a los respectivos ámbitos de aplicación. También se prevé las reservas previstas en el artículo 53 de la Convención Única que en el caso de España no es aplicable porque España firmó y ratificó la Convención. Entonces, esta vía de las reservas previstas no es aplicable. Otro escenario sería la denuncia de las convenciones. Esa denuncia de las convenciones conforme al procedimiento del artículo 94 de la Constitución, es decir, previa autorización de las Cortes Generales ya que se modificaría la ley y se exigiría mediante legislación para su ejecución. Por ejemplo, esta obligaría abandonar, digo, el tema de la denuncia de las convenciones obligaría a abandonar en este caso la convención mediante la denuncia para luego volver a ser parte de la reserva, reserva referida en este caso al cannabis. Entonces, como dice en este caso, no sé si se recuerda el caso de Bolivia en relación con la hoja de coca, ¿vale? Este fue el procedimiento que siguió Bolivia para regular el tema de la hoja de coca. Respecto a las enmiendas, sus posibilidades de prosperar son prácticamente inexistentes. De hecho, si vemos las enmiendas que se han solicitado no han prosperado. La última fue, de hecho, Bolivia en relación con la hoja de coca que se vio en la necesidad de recurrir a abandonar la convención. Otra posibilidad, hay muchas posibilidades, pero para que vean lo agotador que puede ser esto. Entonces, es mucho más sencillo de lo que parece realmente. Otra posibilidad sería denunciar por cambio fundamental de las circunstancias. Esta se encuentra prevista en el artículo 62 del Convenio de Viena. Entonces, en este caso, para retirar o suspender el tratado. Esto se podría plantear en el caso de la clasificación de la planta del cannabis y su resina prevista en la lista 1 y 4 de la Convención del 61 y del THC en la lista 1 de la Convención del 71. Suspendidos a la aplicación de estos puntos. En este caso, también es un caso porque el Estado tendría en todo caso que demostrar que el caso del cannabis recreativo, que es el que nos ocupa ahora, su tratamiento cuando fue fiscalizado no se sustenta en la autoridad. Lo cual, no es nada complicado de demostrar por lo que ustedes mismos conocen en este caso. Sin embargo, otro de los escenarios menos complejo y el cual ha seguido los países que han regulado el uso recreativo del cannabis es en la flexibilización en la interpretación de las convenciones. Esto hace referencia a la doctrina presentada en la sección especial de la UNGAS del 2016 donde no se cuestionaron las tres convenciones y su reforma. En este caso, este debate se marcó en la posibilidad de una cláusula de flexibilidad en la aplicación de los compromisos internacionales. Es decir, los tratados no se revisan pero su aplicación es flexible hasta el punto de admitir soluciones nacionales. Bueno, esto es una sugerencia también de una posición de Estados Unidos de cara a la UNGAS en el 2016 y bueno, se basó en cuatro ideas importantes que no voy a entrar ya ahora aquí por parte del tiempo pero sobre esta flexibilización quiero señalar que parte de la doctrina que trabaja el tema de las convenciones está en contra porque consideran en todo caso que no parece la solución segura una solución segura a la flexibilización de las convenciones. Sin embargo, es la que han aplicado algunos países como Uruguay, Canadá y algunos Estados Unidos y algunos Estados Unidos sí, perdón aunque sea contraria a las convenciones pero que gozan de inmunidad. ¿Hemos visto algún resultado en relación con esto? No, ¿no? Salvo la queja de la JIFE en relación con la fiscalización o con los modelos que han seguido otros países. Entonces, este caso por ejemplo en el caso de la convención del 61 se decidió aplicar una fiscalización muy severa al cannabis no se tomó en consideración por ejemplo algunos datos que le podían haber excluido de esa lista del 61 por ejemplo. Además, los inconvenientes que iba a significar la provisión lo mismo ocurrió con la lista del 71 con la convención del 71. Como sabemos las convenciones son instrumentos que requieren de transformación no en vano sus listas suelen ser actualizadas conforme a nuevas sustancias que a criterio deben ser incluidas en las respectivas listas. La interpretación flexible de los tratados puede hacer se puede hacer en consonancia con los instrumentos de derechos humanos a través del enfoque constitucional reconcidado en el artículo 10 1 de la Constitución española prevaleciendo en todo caso la dignidad personal y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden público político y la paz social como lo mismo señala el artículo 10 1 de la Constitución. En definitiva el Estado español debe tomar en consideración la actual situación del cannabis creo que es consciente bastante consciente y aquí lo han dicho anteriormente y apuntar las medidas necesarias para su regulación en beneficio de los consumidores y consumidores. Enhorabuena por el proyecto y muchas gracias. Gracias.